Hola, hoy os traigo un vídeo que yo creo que a la gente que acaba de acabarse la actividad o está ahí pensando en qué carrera se quiere meter, le va a gustar mucho porque hoy voy a hablar sobre qué es estudiar magisterio. Como he dicho en algún vídeo, yo estudio tanto educación primaria como educación infantil, es decir, hago la doble. Y bueno, os voy a contar un poco cómo es esta carrera en base a mi experiencia. Así que no me enrollo más y vamos a ello. Vale, primero aclarar que me he apuntado todo en esta libreta para que no se me escape nada y para un poco abordar todos los temas que me parecen interesantes. Vale, así que venga. En cuanto a lo que se dice de es la carrera más fácil, tal, no sé qué me voy a meter porque no sé qué estudiar y como magisterio es muy fácil, pues me meto, tal, no. A ver, si lo comparamos con medicina o ingeniería aeroespacial, pues sí, es mucho más fácil magisterio. Pero el hecho de ser una carrera que está enfocada a la educación de los más pequeños no significa que no tenga su correspondiente dificultad. Entonces, todas esas personas que dicen, bueno, me voy a meter a magisterio porque no sé qué estudiar y es una carrera fácil, tal, no sé qué, yo sinceramente os diría que no os metáis por ser más fácil o más difícil que otra porque al final también le estáis quitando el puesto a alguien que realmente sí que le gusta y es que es una carrera muy vocacional, o sea que al final si os metéis y no os gusta es que estáis perdiendo el tiempo. Si tenéis realmente vocación, animaros a entrar porque de verdad a mí es una carrera que me ha encantado y la elegiría mil veces. En cuanto a las asignaturas, quedamos recalcar que no nos pasamos los cuatro años de carrera haciendo manualidades o tocando la flauta, no, sino que las asignaturas están enfocadas a cómo enseñar, pues por ejemplo, matemáticas o música. Así que es verdad que por ejemplo en primero de carrera en música, bueno, en didáctica la música toque la flauta, pero por ejemplo en didáctica y matemáticas no me han enseñado otra vez cómo sumar dos más dos o lo que es dos por dos, nada de eso. O sea, no volvemos a dar los contenidos que dimos en primaria, sino que está enfocado a cómo enseñar esos contenidos. Luego también tenemos asignaturas más complejas como puede ser psicología del niño, psicología de la educación o algo así era. Al final también nos metemos en el desarrollo personal de los niños porque en el día de mañana nos vamos a afrontar no solo a un niño, sino a 20 o a 30 y cada uno es un mundo. Entonces, pues tenemos que saber cómo tratar a cada uno. Luego también sí que es verdad lo que he dicho, que hemos tocado la flauta, hacemos manualidades. No estamos todos los días haciendo manualidades, pero sí que a lo largo de la carrera hemos hecho, pero más que nada porque es una manera también de llevar a cabo proyectos que también en una clase al final vas a necesitar ya sea para el desarrollo de la motricidad fina, el desarrollo de ciertas habilidades, etc. Entonces, pues al final también es parte de la carrera, el hacer manualidades y todo eso. Recalcar otra vez que hablo todo desde mi experiencia y cómo es el plan de estudios de mi universidad. Cada universidad es un mundo, pero en la mía es así. También hay muchísimos trabajos en equipo, o sea, muchos es muchos, pero muchos. O sea, no os podéis imaginar cuántos y si han habido discusiones en clase. Pero bueno, es que la docencia también se basa en eso. Cuando estemos trabajando en un colegio vamos a tener que trabajar con muchos más profesores, tenemos que llevar proyectos juntos, llevar a cabo una línea metodológica para la enseñanza del alumnado. Entonces al final la docencia es trabajo en equipo. Y a ver, es complejo, ¿eh? Es difícil el trabajo en equipo. Hay que saber llevarlo, tener paciencia, aceptar cambios, aceptar otras ideas. Así que eso, es complicado. Pero bueno, al final también aprender a trabajar en equipo es muy importante. También aparte de trabajo en equipo, también tienes trabajos individuales, obviamente. Y son muchos, o sea, yo considero que he hecho una barbaridad de trabajos escritos en toda la carrera. Igual que exposiciones, o sea, la carrera se basa en trabajos escritos y exposiciones. También he de decir que, bueno, al principio te quejas porque tienes mucha carga de trabajo y todo eso. Y de exposiciones que dices, esta exposición me va a servir. Bueno, pues al final te sirve porque yo me paro a pensar la primera exposición que hice en primero y ahora las que hago. Y o sea, es que la primera estaba súper nerviosa. Me había empollado todo lo que tenía que decir. Tenía una hoja donde quería decirlo todo. Subrayado de diferentes colores, no sé qué. Estaba súper nerviosa, sudando un montón. Y ahora me veo en las últimas exposiciones y es que algunas ni me las he preparado. O sea, he preparado el PowerPoint y ya está. O sea, he aprendido a hablar en público que luego como futura docente es muy importante porque, bueno, no es lo mismo exponer un temario, por ejemplo, delante de todos estos compañeros de clase que dar clase a 20 niños. Pero al final también tienes que hablar delante de un público, tenga la edad que tenga y ya sea como docente, como persona, es muy importante saber hablar en público. Lo que piensas que durante la carrera es una pesadez, al final se agradece porque te hace abrir los ojos a la realidad. Luego, en cuanto a exámenes, sí que es verdad que no tenemos exámenes, al menos en mi universidad. Ay, voy a estornudar. Vale, en mi universidad, en mi carrera, sí que es verdad que no hemos tenido exámenes de cada una de las asignaturas porque algunos exámenes se contaban como proyectos finales, a lo mejor era una unidad didáctica, a lo mejor era un proyecto, ¿sabéis? O sea, el examen final es como un trabajo final grande, potente, vaya. Pero también estoy bastante de acuerdo de que no tengamos exámenes de cada una de las asignaturas porque hay asignaturas que realmente no necesitan exámenes. Con cosas prácticas es suficiente. Para nuestra carrera, sinceramente, empollar un temario, depende de la asignatura, obviamente, no creo que sea tan necesario como en otras carreras porque en el día de mañana no tenemos que empollarnos, por ejemplo, el TDAH tiene esto, 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 el TDAH tal, 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 tal. No, porque al final, en el día de mañana no te vas a encontrar absolutamente todas las enfermedades, tienes que tener una idea de cada una de ellas. Lo que realmente necesitas para atender a esos niños es el cariño. Obviamente tienes que tener en cuenta las necesidades que tiene. Al final, enseñar no es solo enseñar los contenidos del currículum, sino es enseñar a esos niños pequeños a afrontar el día a día en la sociedad en la que vivimos. Así que por eso digo que no creo que sea una carrera que se necesite empollar, sino que es más saber tener una dedicación, una responsabilidad, vocación. Es decir, es más un trabajo emocional que un trabajo de hincar codos. Después de los estudios vienen las oposiciones. Yo he debo decir que aún no me he presentado a las oposiciones. Ahora mismo acabo de acabar cuarto de carrera porque he entregado al TFG y todo. Y me falta un año de infantil porque en mi universidad lo que hacen es que tú eliges una, si primaria o infantil, yo elegí primaria. Y cuando estaba en segundo, pues te dan la opción de coger infantil más o menos. Si ves que tienes tiempo suficiente para hacerte cargo de otra carrera y todo eso, y quieres obviamente, pues la eliges. Si no, pues son cuatro años como la mayoría de carreras. Y entonces después ya si quieres opositar, te preparas las oposiciones. Entonces, yo las oposiciones la verdad que no puedo decir gran cosa porque es eso, no me he presentado, pero sé que con solo sacar un 10, o sea, la mejor nota, no te va a servir porque al final necesitas puntos, necesitas idiomas, necesitas experiencia, aunque sea un máster. No sé que al final cuantos más puntos, mejor. Y también somos tanta gente que estudiamos magisterio, que es verdad que ofertan muchas plazas y todo eso, pero somos tanta gente que si tú no llamas la atención con tu programación o con actividades innovadoras y todo eso, por mucho que saques un 10 en el trabajo escrito, es que no vas a ninguna parte. Igual que si no tienes puntos, o sea, al final todo es una suma que tienes que ir avanzando poco a poco e ir adelantando, o sea, esto al final es como todo una competencia. Luego, los típicos comentarios de, ay, es que os sentáis y dejáis a los niños dibujar o estáis cantando o, bueno, es que enseñar a sumar y restar yo también sé. Yo a esas frases, yo sinceramente, igual que hacer los collares de macarrones, eso ya es tomárselo como filosofía. Yo es que ya me río y todo porque yo sé lo que implica ser docente, porque he vivido unas prácticas. Mucha gente de la que dice eso, se piensa que dar clase es relativamente fácil, pero luego a lo mejor plantas a esa persona en una clase de 20 o 30 alumnos, depende de la ratio, y no son capaces de mantenerlos a todos calmados, a un grupo haciendo esto, al otro esto y al otro esto, no. Y ahora ya, como reflexión hacia mí, que he acabado la carrera, pues me pregunto, he elegido bien, sí, la verdad es que yo lo que he dicho antes, elegiría esta carrera mil veces más, o sea, es una carrera que me ha gustado un montón. No solo me gusta por enseñar a los niños, sino por el momento en el que demuestran que han aprendido algo. Entonces es como muy, es una sensación que dices, jolín, me he esforzado, he preparado actividades y todo esto para que lo entiendan, para explicárselo y todo eso, y lo he conseguido, o sea, eso a nivel personal es muy satisfactorio, la verdad, y ya no solo enseñar contenidos del currículum, sino valores, y desarrollar también un poco la personalidad del niño, es muy satisfactorio para mí. Luego, lo mejor y lo peor de la carrera, lo mejor para mí son las prácticas, depende del tutor y el colegio y todo eso en el que estés, pero yo hice prácticas en primero una semana y media, creo recordar, en tercero dos meses y medio, y ahora en cuarto hice tres meses y medio, o algo así es. En todas he tenido muchísima suerte, y he estado súper a gusto en todos los colegios, es un momento que tienes que aprovechar, porque, jolín, sí que es verdad que en un futuro tendrás tu clase, pero el que una profesora te dé la confianza para que tú des clase y afrontes la realidad, de tener que preparar actividades, tener en cuenta que este niño necesita más ayuda, estar dando clases y que levanten la mano o saben la respuesta, pero este niño ya ha dicho muchas cosas, tienes que tener en cuenta muchos factores, entonces es como una oportunidad que yo la verdad le agradezco, y es lo mejor de la carrera, lo mejor. Luego es que también los niños te cogen mucho cariño, la profesora también, o el profesor obviamente, el colegio te tiene en cuenta, bueno, hablando en base a lo que yo he vivido, las prácticas lo mejor. Y lo peor, yo creo que al principio de la carrera, el trabajo en equipo, porque, o sea, en el colegio tú no, a ti no te preparan nunca para hacer actividades en grupo, y si haces actividades en grupo, ya os digo que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho en la carrera, siempre tienes ahí como tensión con alguien, tal, no sé qué, pero al final es aprender a solucionarlo, y al final de carrera de decir que el trabajo en equipo no me supone lo peor de la carrera, y entonces, ahora mirándolo desde que he acabado la carrera, diría a lo mejor la memoria de prácticas, sobre todo la de cuarto, o sea, no sé si os acordáis un vídeo que subí que estuve todo el santo día haciendo memoria de prácticas y a lo mejor avancé tres puntos, o sea, se me hizo eterna, pero bueno, diría eso porque tampoco se me ocurre así otra cosa. Yo prefiero si infantil o primaria, y bueno, para estudiar, para lo que es la universidad del estudio, prefiero infantil porque me parece más interesante, y las asignaturas que he dado en infantil me parecen más interesantes que en primaria, tampoco hay muchísimo cambio, pero hay ciertas asignaturas que me gustan más, por ejemplo, no me acuerdo si era en segundo o en tercero, de una asignatura que era infancia, salud y no sé qué, bueno, es que no me acuerdo el título, pero era un poco saber la salud de los niños, qué deberías de hacer si un niño tiene diabetes, si tiene no sé qué, eso en primaria esa asignatura no la tenemos, entonces yo digo, es que esto te puede pasar con un niño de tres a seis años como con un niño de seis a doce, o sea, que esa asignatura, por ejemplo, creo que debería ser esencial tanto en infantil como en primaria. En el día de mañana me gustaría más trabajar de cara a alumnos de primaria, sí que es verdad que han hecho las prácticas de infantil aún, las hago el año que viene, y mejor de aquí a allí os digo, mira, no, yo prefiero infantil mucho más, pero con mi experiencia en la academia y en clases particulares, prefiero primaria porque, claro, ya tienen cierto vocabulario, saben hablar, saben escribir, entonces es más fácil en ese sentido para poder crear actividades más chulas, luego en infantil obviamente puedes crear actividades súper súper chulas, pero bueno, que tampoco descarto en el día de mañana trabajar en infantil. ¿Veo futuro en esta profesión? Sí, o sea, es una de las profesiones que yo considero que no se acabarán nunca, obviamente es lógico porque todo el mundo estamos donde estamos gracias a los profesores que nos han enseñado, nunca se acabará la docencia, es una profesión muy importante, ya no sólo para enseñar contenidos, sino para enseñar a encajar en la sociedad en la que vivimos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Al final este vídeo no ha sido enfocado a lo que es la carrera de magisterio en sí, sino lo que es la realidad de estudiar magisterio, pero bueno, creo que os servirá más ahora mismo que acabáis en la actividad o estáis pensando en qué carrera meteros. Os importa más lo que es la realidad que el contenido. Así que bueno, espero que os haya aclarado las dudas, que os haya dejado claro un poco todo. Si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar por comentarios. Gracias por ver este vídeo, no os olvidéis de seguirme en Instagram, que os lo dejo por aquí, de suscribiros al canal, de darle me gusta si os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!